Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas, volveré Como podré vivir un año sin tu amor La carta dice espérate, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Porque difícil es vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará La carta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Ay amor Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Volveré